¿Cuáles son las clínicas veterinarias de Alhama? Las tres clínicas veterinarias son el Centro Veterinario Tucán, el Centro Veterinario Alhama y la Clínica Veterinaria Cachorro. Es importante que todos los vecinos acudan, si no han acudido ya, a los veterinarios para que sus animales reciban principalmente la vacunación antitrábica, es para perros, gatos y hurones y también el microchip, puesto que el microchip es obligatorio para todos nuestros animales y es importante porque en caso de pérdida o extravío se pueda identificar al dueño para poder devolverle al animal. Quiero hacer también especial hincapié en el abandono de excrementos en la vía pública, también está sancionado y quiero aprovechar para recordarle a todos los vecinos que es importante que recojan sus excrementos para mantener una alhama limpia. Y nada, bueno, recordaros que la rabia es obligatoria, como ha dicho Antonio, para gatos, perros y hurones, ¿vale? Es obligatoria aquí en España, mucha gente me pregunta que aquí en España no hay rabia, aunque hay algún caso importado, pero estamos justo en frontera con Marruecos donde hay mucha rabia y es muy importante ahora que somos conscientes con el tema del COVID que en el momento que relajamos las medidas de vacunación la rabia puede volver a España y hacer foco. Es una zoonosis, puede afectar a las personas y es muy agresiva y llegar a la muerte incluso de las personas, con lo cual el principal control está a través de nuestras mascotas. Con el tema del microchip también quiero hacer un llamamiento a que se ponga el microchip, nos encontramos, como colaboramos con las protectoras, tanto de estos municipios como de otros, nos encontramos muchos animales sin microchip, por distintas justificaciones que no tienen sentido, como esta en el campo no sale o no lo saco de la calle, el animal se pierde y puede ser que incluso no lleguen de vuelta a su domicilio y con sus dueños, ¿vale? El tema del microchip nos ayuda mucho a rápidamente llamar al dueño y que en pocas horas esté en su casa, ¿vale? Y también para intentar estabilizar los abandonos animales, ¿vale? Esta es venado por ley, lo quiero recordar, y con el tema del microchip se podría identificar fácilmente el dueño y la persona que ha abandonado ese animal. Sí, en las tres clínicas veterinarias los precios eran los mismos, el precio reducido, el microchip serían 33 y la vacuna de la rabia 22, ¿vale? Si se pusieran las dos cosas juntas, bueno, pues el precio sería del país 55 euros, ¿vale? Quiero también pedir por el tema del COVID que por favor, tanto en nuestro centro como en los demás centros se pida cita, ¿vale? Para poder mantener las medidas de seguridad del tema COVID y para poder atender mejor a nuestros clientes y a nuestros pacientes.